Amigos, seguimos probando el FC24, pero en este video les voy a mostrar todos los clubes, todas las licencias, todas las selecciones que vienen dentro del FC24 Ya ayer les había mostrado más o menos pues las selecciones nacionales, pero en este video pues vamos a ver absolutamente todos los clubes, todo lo que venga, todas las ligas y demás Vamos a ver igual equipos de restos del mundo y de primera instancia chicos, si les tengo que decir, se han perdido varias licencias En cuanto a clubes de restos del mundo, selecciones nacionales por supuesto también se han perdido, pero bueno, ya ustedes estarán viendo todo en este video Por supuesto que no hay mucho que decir chicos con relación a ir comentando los clubes, así que les voy a dejar el gameplay corrido para que ustedes lo vayan viendo Pero también recordarles que vamos a estar regalando un FC24, el requisito más importante es que sigan el canal, ya saben, tienen que estar suscritos Si no, pues no van a poderse ganar un FC24, muy probablemente estaremos regalando uno aquí y uno en Instagram Así que estense atentos a todos los videos que estemos subiendo porque pues vamos a liberar la dinámica Ya tengo planeado como vamos a hacer la dinámica para que participen por un FC24 aquí en el canal Pero también pues ya estoy pensando como vamos a hacer la dinámica de Instagram Recuerden, en todos lados me pueden encontrar como Scorcia MX Así que, pues mis amigos, yo los dejo con el gameplay de fondo para que sigan viendo todos los equipos que van a encontrar dentro del FC24 Recuerden, en todos lados me van a encontrar dentro del FC24 Recuerden, en todos lados me van a encontrar dentro del FC24 Gracias por ver el video. 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 Gracias.